...diferente que tuvieron los gladiadores. Yo creo que tenemos que hablar del amor porque obviamente es un tema muy lindo, el amor de Isamar. ¿Qué está pasando? No se diga más. Bueno ya, amor, amor. 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 No se diga más. Vamos a ver esta noticia especial preparada para todos ustedes. Isamar estará enamorada. Dicen que usted escuchó algo. Muchas cosas. ¿Me puede contar algo o contarle al público? Claro, por ejemplo, se dice de Isamar que ya le dio su primer beso a Ariel. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. ¿Qué pasó? Disculpe, ¿dónde va usted? ¿Se va a encontrar con Ariel? No me estoy molesta por lo que dijeron porque hablaron cosas que no. O sea, no está con Ariel. ¿No se dieron primer beso todavía? No hubo beso, no hubo abrazo, no hubo nada. ¿Para cuándo va a ser el primer beso? No va a haber eso porque a mí no me gusta nadie. No va a haber eso porque a mí no me gusta nadie. Nadie sabe que me estoy enviando, que me apague el sentimiento. ¿Qué? ¿Se me ocurre hacer algo? Se me ocurre hacer nacer una pareja. Aquí en Galicia 7, sí. A ver. Ah, Arielito. Arielito puede formar parte de esta nota. Y Ariel le gusta Isamar. Voy a intentar unirlos. Hoy le voy a dar una mano a Ariel. Ariel, mira, yo te he estado observando últimamente. Me pareces un chico muy bueno, un chico buen tipo, ¿me entiendes? Gracias. Una gran persona. Entonces he decidido que te voy a ayudar. ¿A qué? Te voy a dar una manito con Isamar. ¿Con Isamar? No, pero que tú dijiste en algunas notas que te parece una chica atractiva, simpática. Solo sabemos que es rubio. Eso. Y que lo tiene el loco de amor. Mientras toma agua, ¿usted piensa en Ariel? ¿Qué piensa cuando toma agua Isamar? Vino a relegarme un momento porque me molesté mucho con lo que dijeron. ¿A pesar de que él haya confesado que a usted le gusta y le parece una chica muy linda? A pesar de eso, sí. ¿Usted no piensa lo mismo? No. ¿Mientras Jan y Annalie arreglan sus problemas, piensa en Ariel? Sí, sí piensa en él. ¿Le gusta? No. ¿Nada? No. ¿No le mueve nada? Isamar, mientras se observa la competencia, ¿usted piensa en Ariel o nada? Ahorita sí, claro que sí. ¿Piensa en él? Estamos pudiendo lograr. ¿Qué piensa? No, es que no estaba mirando, me da miedo que se lastime su rodilla porque está mal. O sea, que a usted le interesa mucho a Ariel, ¿no? Mucho más que los demás. Sí, me preocupo por él. ¿Por qué lo ama? No lo amo, siento que me preocupo por él. Está mal en su rodilla y me da miedo que se lastime. Si la mujer no ama por amar, prefiero un sentimiento. Isamar. Ya puede. Ponete las pilas. Se te puede ir. Ojo que es simpático el chico. Pilas, eso las tiene que colocar, ¿no? Estamos avanzando. Estamos avanzando. Entra en mi vida. ¿Estás llorando por Ariel? No, estoy llorando por él. Es que me parece lindo. ¿No tiene novio? No tengo novio. No llores, Isamar. Él le gusta a usted. Nadie lo buscaba y nadie lo planeó así. Quisiera conocerla, la verdad, porque me parece una chica muy linda, muy interesante igual. Y nada, tiene lo que me gusta, ¿sí sabes? Nada. Yo intentaba venir a recoger mi casco. ¿Con Ariel? No. Está bien. Vaya, hasta luego. Isamar, disculpe, una consulta. Isamar, disculpe. ¡No! ¿Por qué grita? ¿Por qué grita? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene aquí, Isamar? ¿Por qué le lleve el casco a Ariel? Después uno se inventa, dice, ¿no? Es que se olvidó ya y él igual me... ¿Y usted cómo es su mejor amigo? No, usted lo ama. No, es que él igual me dice, no es el favor de llevarme el casco. Yo también se lo quería llevar. Lléveselo, nos lo acompañamos. No, no somos de ninguna forma, Isamar. Solo apoyamos nosotros. No, pero voy a dejar el casco otra vez además. ¿Qué dijo Niely? Ay, que Ariel no se vaya a ir sin mí. Isamar, ¿qué le causa esto? Celos porque usted ama a Ariel, ¿verdad? No, aparte de que le cause celos o no, Ariel es mi vecino y él me hace el favor de llevarme. Allá, allá no sé qué más pasa. Está afuera esperando a mi padre y yo lo veo. ¿Está celoso? Porque usted lo ama, ¿verdad? No lo amo, no estoy celosa Hay amor ahí, yo vi esas miradas de amor, ¿no? Ay, 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 el amor, el amor Primero dicen que no, después sí, después sí, después no Al parecer habían celos por parte de Isamar o no, Moira Ahora lo vamos a entender todo, Isamar, que pase El amor Celosa No, no me puse celosa, simplemente que... Bueno, sí me puse celosa un poquito ya, ¿por qué lo dicen? Celosa Entonces, ¿por qué decía que no le gustaba, que no estaba enamorada? Sí, está enamorada, porque cuando uno siente celos es porque hay amor Enamorada, no, simplemente con ganas de conocerlo más Miren esa sonrisa de Ariel, ay, qué sirena mala No, 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 no Gracias por ver el video.